Yo te bendiga, iglesia. Yo te bendiga más. Para mí es un gozo estar en este lugar, en esta noche, sustituyendo a mi esposo, como el pastor dijo. El miércoles salió de cirugía, verano de piedra, a raíz de un accidente que tuvimos, que le estaré contando durante el mensaje, gloria al Señor. Y por eso no está aquí. Y yo sé que él deseaba estar en este lugar. Pero como somos responsables, yo le dije, mira, pues yo tomo tu lugar. A lo mejor no predico como él, predico en la forma que Dios me ha dado la palabra, ¿verdad? Para bendecir a un pueblo. Así que yo espero que les gusten, que los tengan en sus oraciones, porque necesitan mucha oración para recuperarse de su oración de piedra que tuvo, gloria al Señor. Ha salido muy bien, pero eso necesita un proceso de descanso. Así que a la próxima vez que lo inviten, estaremos corriendo por ahí, en el Espíritu Santo de Dios. En esta noche, yo le quiero hablar. Y es un, ¿verdad? El Señor me venía ministrando esta semana pasada esta palabra. Y yo decía, Señor, no sé dónde voy a predicar, pero sí, yo preparo los mensajes que Dios me da. Ya el Señor me haría daré a puertas dónde me va a llevar a predicar su palabra, gloria al Señor. Porque este es mi anhelo, iglesia. Predicar su palabra en todo lugar donde Él me lleva, gloria al Señor. Si me diría a nadie, solamente yo la palabra que Dios me dio. Y Dios me ministró esta palabra, que se va a oír un poquito fuerte. Pero, el Señor me decía, derrobo. Y derrobamos en muchas formas. Y Dios me dio cuatro puntos. Que yo sé que va a ser de beneficio a nuestras vidas. Aleluya. Quiero que estemos de pie, gloria al Señor. Y busquemos en nuestras palabras. Ay, papá, mi alma te adora a Dios. Gloria al Señor. Porque a la presencia de Dios tiembla a la tierra. Los que predicamos la palabra, nos paramos en un altar, temblamos, pero no de miedo. Sino porque el Espíritu Santo está con nosotros. Gloria al Señor. Le voy a pedir que busquemos el Salmo 84. Poderoso es el Señor. Salmo 84. Gloria al Señor. Qué bueno tú eres, Dios. Yo me hubiera quedado sentada adorando al Señor. Porque cuando llegamos a los templos, llegamos y más el viernes, de toda una semana de trabajo, llegamos cansados, sin fuerzas, sin ganas de adorar. Yo llegué así, llegué a mi casa y decía, yo me quedaría aquí en mi cama. Pero por las responsabilidades que tenemos con Dios, tenemos que cumplir. Así que yo voy a salir con nuevas fuerzas, iglesia, y usted también. Solamente adore su nombre, aleluya. Y yo le garantizo que no va a salir igual. La palabra leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Dios, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurado los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atabrestando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios ención. Y oh va Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha oh Dios de Jacob, mira oh Dios, escudo nuestro. Y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios, que mil fuera de ellos. Soy como, perdón, gloria al Señor. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios. Que habitarle las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová. Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en entrebilidad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que te confía. Hay que confiar a la iglesia. En este tiempo hay que confiar. Padre, te doy gracias en esta hora. Por la palabra que me diste en esta noche para este pueblo sediento de ti, Señor. Señor, yo te pido, no que me quites, sino que me uses para gloria de tu nombre. Que no salga ninguna palabra torpe de mis labios, Señor. Sino la necesaria para edificar este pueblo. Que ha llegado hasta este lugar buscando tu rostro. Buscando una palabra, un aliento de vida. Pero qué bueno que tú estás aquí para hacerlo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras yo oía a la hermana, cuando que tenemos hijos como yo, que tengo dos adolescentes. Adolescentes, perdón. Es bien difícil. Porque vemos la problemática de vida que puedan llevar. O lo que se puedan estar pasando. Y nosotras como madres decimos, wow, Señor. Pero yo te digo, madre. En este día yo te digo, hija a ti. Si tú te refugias en el Señor. Si lo buscas de todo tu corazón. Él está aquí. Y yo te garantizo que tú no vas a hacer la vida. Pero tienes que ponerte en pie de lucha y decirle, Señor, hoy, hoy, hoy. No es mañana, es hoy. Yo voy a buscarte. Gloria al Señor. Y yo busqué el significado de la palabra robo. Y decía, apoderarse de lo ajeno. Con violencia. Intimidación a fuerza. A cualquier precio. Gloria al Señor. Pero busqué estas palabritas que me calaron bien profundo. El servicio. El servicio es el culto que se debe a Dios. Se hace a una persona por la amistad que le podamos tener. Gloria al Señor. Y esta noche yo te quiero decir del servicio a Dios. Servimos a Dios de muchas maneras. Servimos a Dios hablándole a nuestros vecinos. Con nuestro testimonio. Porque ese es el testimonio que mejor podemos dar. Donde quiera que van. Nuestro testimonio. No tenemos ni que hablar de que somos cristianos. Gloria al Señor. Amén. El servicio, el trabajo, lo que trabajamos. Que cuando llegue ese compañero de trabajo. Y te dice, ora por mí. Tengo esta situación. Necesito que me aconsejes. Porque Dios pone de consejero a la iglesia. En este caminar. Yo digo, wow Señor. Yo no soy consejera. Yo no he cogido ningún curso de consejería. Pero hasta eso Dios. En el servicio de Él. Él nos pone hasta ser consejero. Gloria al Señor. En la escuela. Con nuestros compañeros de estudio. Los que estudian. Gloria al Señor. En la universidad. En todo lugar donde podamos llegar. Tenemos que dar ese servicio a Dios. Porque el servicio a Dios no es solamente llegar a la iglesia. Orar, cantar. Compartirlo con los hermanos. Es más allá. Poderoso es ser Señor. Es toda aquella persona que necesita una palabra de aliento. Y si tú la tienes, ¿por qué no se la vas a dar? Porque para eso estamos llamados. Para servir a toda vida. Que necesiten. Y más en este tiempo iglesia. Con estas tantas crisis que hay del agua. La situación económica. Tenemos que decirles a las vidas. Que Dios es nuestro sustento. Como decía el escribiendo. Que Dios es todo. Para llenarlo todo. Gloria al Señor. No podemos quedarnos. Y conformarnos con solamente el ir. Y sentarnos en el templo. Cantarnos otros himnos. Oír una palabra y no para nuestras casas. Iglesia. Eso no es un servicio a Dios. El servicio a Dios es 24 horas al día. Los 7 días de la semana. Que cuando te llaman. Aunque tú estés durmiendo como líder. Te tienes que levantar y ir a suplir esa necesidad. Porque Dios te escogió a ti. Hasta años atrás. Yo me he molestado con mi esposo. Que a veces me decía. ¿A quién de esta hermana? Porque es una hermana. A lo mejor de hermana. Hermana. Se poniendo el mejor. De mujer a mujer. Y yo por los afanes. Y lo tuve que aprender. Pastor. Lo tuve que aprender. Y todavía lo estoy aprendiendo. Porque a veces llamamos un team de vida. Que el set team de vida. Nos lleva a un paro caldíaco. Muchas veces. Nos lleva al hospital. Y no sabemos por qué estamos allí. Y es el afán de vida que tenemos. Que si lo teníamos para las cosas del Señor. Wow. Que terrible sería. Pero a veces lo tenemos en lo secular. Y no en lo de Dios. Poderoso es el Señor. Y Dios quiere que sean las cosas de él. Poderoso Dios. Aleluya. Sea servidor donde quiera que vaya. Sea servidor donde quiera que vaya. Por eso nos lamentamos a veces. Porque nos perdemos las bendiciones. Y las bendiciones no son solamente monetarias. Son buenas. Pero con ir a una vida. Hablarle. Hablarle. Decirle. Hay aliento de vida para ti. Aleluya. Porque lo hice en mi vida. Ha sido de aliento a mi vida. Lo puede ser para ti. Pero a veces nos quedamos callados. Y no hacemos el servicio a Dios como lo tenemos que realizar en iglesia. El Señor me ministraba en esta palabra y le decía. Dile a mi pueblo que es el servicio a mí. Amén. 24-7. 24-7. No hay excusas. Y tantas excusas que le damos al Señor. No podemos ahora, Señor. Estoy en el mall. Estoy comiendo. Satisfaciendo muchas veces los deseos de la carne. Aleluya. Cuando Dios tiene cosas mayores para ti. Bendiciones más hermosas. Pero es en busca de la iglesia. En busca del servicio constante en Él. Bendito es el nombre del Señor. Señor, poderoso eres de gloria. Santo es el Señor. Y para hacer este servicio. Tenemos que tener. En el Salmo 2.11. Poderoso es el Señor. Dice. Servir a Jehová con temor. Y al el Graus con temor. Así que tenemos que servirle. De día y de noche. Haciendo su voluntad perfecta. Porque si tú te preocupas de lo de Dios. Dios te va a ocupar de lo tuyo. A veces nos preocupamos más por lo de nosotros. Y lo de Dios lo dejamos a un lado. Cuando debemos preocuparnos primero por lo de Dios. Y yo te garantizo. Que Dios se va a encargar de lo tuyo. Qué bueno ser, Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Tenemos que andar derechos. Amén. Y para la derecha. Y para la izquierda. Derechito. Sin enviarnos. Poderoso es el Señor. En el Salmo. 101.6. Poderoso es el Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección. Este me servirá. Pero es en el camino de la perfección. Que Dios quiere que tú camines. Aleluya. Él te va a dar instrucciones a seguir. Poderoso es el Señor. Aleluya. Qué bueno tú eres, Jesús. Y para realizar este trabajo, este servicio. Está la humildad. Queremos que sea humilde. Podemos ser orgullosos. Y al Daniel. Gloria al Señor. En Hechos 20.19. Poderoso es el Señor. Aleluya. Me gusta ser iglesias. Buscar por la palabra. Porque si te vas a enojar conmigo, mejor. Te enojas con la palabra. Gloria al Señor. No conmigo. Gloria a Jesús. Aleluya. 19. Dice. Silviendo al Señor con toda humildad. Y con muchas lágrimas y pruebas. Que me han venido por las acechanzas de los judíos. Poderoso es el Señor. Tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Como era el Señor. Aleluya. En Mateo 11.29. Bendito el nombre del Señor. Porque. Como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte. Y si aquella subvencia. Primero no le ata. Entonces podrá sacar su casa. Gloria al Señor. Porque ese no era. 11.29. Leí que no era. Llevarme yugo sobre los otros. Y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y hallareis descanso para vuestras sanas. Es el mejor ejemplo que Dios nos dio. Que seamos manso y humilde. Porque en este servicio tenemos que ser manso y humilde. Para poder hablarle otras vidas. Con nuestra humildad. Y con nuestra mansedumbre. Que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Aleluya. Poderoso es el Señor. El Señor es bueno. Caballeros. El Señor es bueno. Amén. Los felicito en esta semana. No sabía que tenían un tema. Pero voy a ver si lo puedo. ¿Verdad? Engranar ahí. Para conquistar. Tienes que ser servidor. Aleluya. Aleluya. Si vas a conquistar las bendiciones que Dios tiene para ti. Tienes que ser un buen servidor. Poderoso es el Señor. Para que puedas conquistar. Aleluya. Territorios. Fronteras. A donde Dios te va a llevar. Poderoso es el Señor. Aleluya. Y este es parte del servicio. Hay que tener el amor. Lamentable muchas veces por ahí las personas no aman. La Biblia dice en este tiempo que el amor de muchos se enfriará. Pero no procures que el tuyo se enfríe. Muestra amor todo el tiempo. Aunque esa persona te caiga mal. Aunque esa persona tú digas. Ay, Dios mío. Más soporte. Pero vamos por un solo cielo. Y como vamos por un solo cielo. Tienes que amarlas. Nos tenemos que amar los unos a los otros. Aleluya. Galatas 5.13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Santo es el Señor. Solamente que no uséis la libertad como siempre acá. Se nos servíos por amor los unos a los otros. Que aunque aquel te pisó. Que aunque aquel te miro mal. Tú tienes que amarlo. Porque vamos para el mismo cielo. A veces hay pastores, líderes peleando entre ellos mismos. Ah, porque tú eres de allá. Yo soy de acá. Tú eres... No, iglesia. Ya no estamos para eso. Ya el Señor viene. Y todos vamos a estar ante su presencia. Los discípulos, los bautistas, los vendedores. Todos, 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 todos. Porque allí no van a ir los grupitos allá de la bautista. No, no. Todos un cuerpo en Cristo Jesús. Aleluya. Así que tenemos que amarnos. Nos tenemos que amar, iglesia. Aunque la persona no nos caiga bien. Aunque hablan de ti. Aunque hagan lo que hagan de ti. A Dios le hicieron más. Lo llevaron a la cruz. Le clavaron clavos en sus manos y en sus pies. Le pusieron una corona de espinas. Le pusieron en el costado, aleluya, una lanza. Y aún así él decidió morir por ti, morir por mí. Que él pueda decirle a su padre, padre, no voy a morir por ellos porque no les amo. No. Él dijo al contrario, los amo. Quiero morir por la humanidad. Ese es un mejor ejemplo, aleluya. Primera de Juan 4, 7. Santo es el Señor. Santo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Un himno que cantamos de muchos años. Dime que ellos son una vieja. Pero desde pequeñito lo conocemos, ¿verdad? Amados. Y es muy bonito. Pero tenemos que aplicar, hermano. Como que amamos a la iglesia. A veces decimos, ay, ayer llegó la hermana. Yo no, 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 no voy a pasar por él porque no lo voy a saludar. Ay. Uf. Entonces, voy y te repito, para qué cielo vamos a ir. Oye. Tú no amas a tu hermana. Poderoso es el Señor. Uf. Otro de los puntos es la adoración. En el Salmo 95, 1 al 7. Qué bueno es ser Señor. Amén. Aleluya. Santo. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosles con cánticos. Porque Jehová es Dios grande. Y rey grande sobre todos los dioses. Porque en sus manos están las profundidades de la tierra. Y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar. Y pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado. Y ovejas de su mano. Qué bonito, ¿verdad? Pues él nos queda adorando, Inés. En todo momento. No importando si tienes o no tienes. Si estás enfermo o estás sano. Hay que adorarle. Llegar al templo y adorarle. O que no tengas fuerza para levantar las manos. Levántalas. Porque él te va a dar fuerza. Aleluya. Poderoso es el Señor. Hay que adorar a la iglesia. El Señor me decía. Una de las cosas que el pueblo de Dios me ha robado. Es el servicio a mí. La adoración. Yo he ido a muchos templos. Dentro, veinticuco de años. De ministerio con mi esposo. Aquí no. Gracias a Dios desde que llegamos a este lugar. A ese curso de adoran. Y eso es bueno, tener una adoración al Señor en sus bocas. Pero hemos sabido llegar a iglesias. Que es triste. Y no adoran. Y por más cansados que podamos estar. Por más enfermos que podamos estar. Tenemos que adorar a Dios. Tenemos que adorar a Dios. Porque nos dicen que adoremos su nombre. El año pasado yo tuve una caída en mi trabajo. Me tuve que reportar al fondo. Tengo las rodillas. No puedo estar mucho así de pie. Antes de la cita estuvimos caminando. Y eso pues me fortaleció. Porque yo le dije una semana antes de la caída. Al enemigo. Le dije. Aunque sea en una silla. Yo no voy a parar en un altar a predicar las palabras del Señor. Y una semana después yo me caí. Supuestamente tengo artritis. Comienzo de artritis. Pero eso no me han pedido a mí. Pararme en los altaros. No me han pedido a mí seguir caminando. No me han pedido a mí adorar a mi Señor. Ahora no la hago más. Y le dijo que sea sentada. Me voy a sentar y voy a predicar. O lo que tú me pongas a hacer Señor. Aunque sea ministrar una vida. Aunque sea sentada. Lo voy a hacer. Porque yo me dejo regir por lo que Dios. Me dice que yo haga. Así que iglesia. No seas de los que roban la adoración a Dios. Porque Dios quiere que el pueblo le adore. Aleluya. Le adore en espíritu y en verdad. Como dice su palabra. Aleluya. En los tiempos antiguos. Los adoradores. No entraban en el santuario. Nosotros vamos más que bendecidos. Aleluya. En el santuario divino. Solamente. En el parque exterior se quedaban adorando al Señor. Y nosotros por lo menos podemos entrar al templo. Y adorarlo con la verdad. Más en otros países que no tienen ese culto de adoración. Ese culto de palabra. De predicar esa palabra. Porque es permitido. Aleluya. Así que usted está más que bendecido iglesia. Está más que bendecido iglesia. Denle una adoración al Señor. Denle una adoración al Señor. Y le gracias Señor. Porque puedo adorarte. Puedo adorarte. Puedo adorarte. Aleluya. Aunque me falten las fuerzas. Puedo adorarte. Puedo adorarte en esta noche. Aleluya. Poderoso es el Señor. Que bueno Jesús. En Juan 4.24. Que bueno eres Jesús. Aleluya. Santo Jesús. Dice Dios es espíritu. Y los que le adoran. En espíritu y en verdad. Es necesario. Que adoren. No podemos adorar en la carne. Tenemos que adorarle en el espíritu. Sabiendo lo que estamos haciendo. Aleluya. Levantando nuestras voces. Levantando nuestras manos. Aleluya. Decirle Señor. Mi cuerpo te adora. Mi cuerpo. Mi ser entero te adora. Aleluya. Que bueno tú eres Jesús. Poderoso es el Señor. No le robes la adoración al Señor. Aleluya. Hay que adorarlo en todo tiempo. No importando lo que puedas estar pasando. Porque yo no sé lo que puedas estar pasando en esta noche. Si es la crisis de la economía. Si es la crisis de enfermedad. Si es la crisis con un familiar. Aleluya. Pero yo te digo hoy. No le roben la adoración a Dios. Porque por medio de esa adoración. Él se va a glorificar. Y va a hacer las cosas. Y va a mover todo a tu favor. Pero le tienes que adorar. Le tienes que adorar. Le tienes que rendir servicio. Curto a Él. Poderoso es el Señor. Aleluya. Porque le puedo ir a la iglesia. Santo. Otro de los puntos es la obediencia. Porque no le gusta a mucha gente. En Hechos 5. En Hechos 5.29. Respondiendo a Pedro y los apóstoles dijeron. Es necesario obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Y obedecemos a veces más a los hombres que a Dios. Lamentablemente. Lamentablemente. Aleluya. Tenemos que obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Si el Señor te mandó a hacer algo. Hazlo. Porque fue Dios. Tú al hombre no te debes. Te debes a Dios. Poderoso es el Señor. Así que sé obediente. Sé obediente. Te dice el Señor en esta hora. Gloria al Señor. En primera de Juan. Dos. De los versículos del 5 al 7. Poderoso es el Señor. Dice. Pero el que guarda su palabra. En este verdaderamente el amor de Dios. Se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él. Debe andar como el anduvo. Hermano. No escribo mandamiento nuevo. Sino el mandamiento antiguo. Que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo. Es la palabra que habéis oído. Desde el principio. Esa palabra hermosa. Que nos dejó aquí plasmada. Para cada uno de nosotros. Que es un. Una guía a seguir. A veces creemos la profecía. Es buena la profecía. Pero más buena esta palabra. Porque esta palabra te habla en todos los tópicos. Que puede estar pasando tu vida. Gloria al Señor. No necesitas profecía alguna. Esta es la mejor profecía. Vas aquí y te busca todo. Y ahí te dice todo. Lo que tú necesitas saber. Gloria al Señor. Pero a veces somos tan desobedientes. Aleluya. Que queremos. Que todo el mundo nos esté profetizando. Y son buenas. No es mala la profecía. Y viene de parte de Dios. Porque hay que ver si es de parte de Dios. Porque a veces en las emociones de nuestra humanidad decimos tantas cosas. Que podemos. Que podemos. Marcar una vida. O dañar una nacida. Poderoso ser ser. Así que. Aleluya. No le robes. Servicio a Dios. La adoración. La obediencia. Caballeros. Van a conquistar. Con el servicio a Dios. Con la adoración. Como le estaba diciendo. Y con la obediencia. Y por último. Yo no soy muy intenso. Aleluya. Yo sé que en viernes llegamos cansados. Y todos queremos ir a descansar. Pero traje la palabra que Dios me dio. Éxodo 33.18. Poderoso es ser el Señor. Santo es ser el Señor. 33.18 dice. Él entonces dijo. Te ruego. Que me muestres. Tu gloria. A veces decimos. Señor muestrame tu gloria. Y Dios te muestra su gloria. Y tú. Como que no entiendes. Lo que Él te quiere decir. Aleluya. Poderoso es ser el Señor. Porque Él. No comparte su gloria. Con nadie. A veces decimos. Señor recibe toda gloria. Y toda honra. Porque si la gloria y la honra es de Él. Poderoso es ser el Señor. Él le pertenece solamente a Dios. Aleluya. Poderoso es ser el Señor. Sí. Amén. En Apocalipsis 4.11. Poderoso es ser el Señor. Santo Jesús. Aleluya. Dice. Señor. Señor digno eres de recibir la gloria. y la honra y el poder. Y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. La gloria es de Él. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. En un momento dado, Él te usa. Pero cuando bajas del altar o sales del templo, ya eres un hijo más. Aleluya. Un ser humano más. Solamente cuando estás acá, haciendo sus ministerios, que Dios te usa como Él quiere. Pero la gloria le sigue perteneciendo a Dios. Amén. Porque eres el único sabio Dios. Aleluya. Y no comparte. Grabate esas palabras en esta noche. Su gloria con nadie. Lo que hace Él es de Él y punto. Aleluya. Poderoso es ser el Señor. Pero qué malo que mucha gente en este tiempo quiere robar su gloria. Dicen, yo sano. Yo liberto. ¿Qué tú haces? Si eso hace Dios. Que tú seas un instrumento en sus manos en cierta manera, en cierto momento, es otra cosa. Pero no hacemos nada. Si Él no está en nosotros. Aleluya. Poderoso es ser el Señor. Isaías 42.8 dice, Yo, Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Ni mi alabanza en esculturas. Poderoso es el Señor. Así que en esta noche el Señor te decía, No me robes el servicio a mí. No me robes la adoración. Señor, sé obediente y acuérdate que la gloria es mía. Que la gloria es mía, te dice el Señor. Y no la comparto con nadie. Poderoso es el Señor. Así que, caballeros, venzan. Conquisten. Aleluya. En lo que queda de año, conquisten. Hoy Dios les va a entregar nuevos territorios. Dios tiene muchas más bendiciones para este lugar. Solamente sea instrumento para las vidas que llegarán a este lugar. Porque llegarán más. Porque llegarán más. Porque hay vidas allá afuera que necesitan. Aún sus propios familiares, aleluya, necesitan que usted le diga que hay un Dios todopoderoso. Que todavía sana. Que todavía salva. Que todavía liberta. Aleluya. Que están a tiempo porque todavía el deseado de las naciones no ha llegado. Está por llegar. Está por llegar. Todo esto que está pasando, iglesia, es que ya Él está a las puertas. Así que no les robe la adoración a Dios. Porque eso es lo que tenemos para adorar. Cuando estamos cansados que llegamos al templo, eso es lo que tenemos. Nuestra boca, nuestro cuerpo, nuestras manos para adorar su nombre. Y si vas a llegar con esa actitud de sentarte y no adorar a Dios, yo no sé qué va a pasar contigo. Porque Dios quiere que no les robes en la adoración. Que no les robes en tantas cosas, aleluya, que el pueblo de Dios le está robando en este tiempo. Aún con nuestra fe, dudando, dudando, dudando de lo que Él puede hacer. Aleluya. Y Él te dice en esta noche, no me robes más. No me robes más. Yo vine a bendecirte, dice el Señor. Yo vine a darte aquello que tú una vez estabas, aleluya, poniendo a mi favor, dejaste de hacerlo. Poderoso es ser el Señor. Esta es la noche de retomar. Esta es la noche de conquistar. De decirle, Señor, te robé en esto, pero mira, vengo al altar y te lo entrego y vuelvo y lo retomo para seguir hacia adelante junto a los míos. Porque si no lo haces, iglesia, no vas a vencer. Si no lo haces, no vas a poder proseguir el caminar, porque este caminar se va a poner aún más difícil. Se lo padejo el más difícil para poder seguir perseverando en el Señor. La Biblia lo dice, que esto va a ir de mal en peor. Pero qué bueno que tenemos al Señor. Qué bueno que tenemos al Señor de nuestro lado. Que Él no nos falla. Nosotros le podemos fallar y le podemos ser infiel, pero Él permanece fiel. Él permanece fiel. ¿Y por qué permanece fiel? Porque nos ama, iglesia. Él nos ama, iglesia. Nos jala las orejas de vez en cuando porque Él nos ama, iglesia. Y a veces decimos, Señor, duele. Señor, mira esto, aquello. ¿Por qué me pasa? Porque Él te ama. Y te tiene que preparar. Te tiene que poner en la rueda. Y darte la forma que Él quiere. Es no la forma que tú quieres. Es la forma que Dios quiere darte. Y a veces le impedimos a Dios que nos dé la forma que Él quiere darnos. Y decimos, Señor, me duele. Pero esa es la forma que Él te quiere dar. No es la forma que tú quieres. Para que puedas proseguir. Para que puedas vencer. Para que puedas conquistar. Aleluya. Nuevos horizontes. Aleluya. Que termines el año conquistando y comiences el año conquistando. Contentando valles. Conquistando fronteras. Conquistando nuevos territorios que Dios te va a entregar. Aleluya. Pero si no te preparas, ¿cómo, cómo, cómo, cómo los vas a conquistar, iglesia? ¿Cómo los vas a conquistar, iglesia, si no, si no los conoces primero? Aleluya. Así que en esta noche. Así que en esta noche, si hubiera en medio de nosotros alguna vida, que todavía su vida no es del Señor. Aquí está el Señor, aquí está el Señor, yo quiero orar por ti. O si estabas caminando y te detuviste por algún motivo. Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor. Yo quiero orar por ti. Poderoso es el Señor. Poderoso es el Señor. El Señor es bueno. El Señor lo que te quiere hacer es bien. Aleluya. El Señor lo que quiere es decirte que te amo. Aleluya. Que sin Él no vas a poder vencer. ¿Alguna vida para Dios en esta noche? Aleluya. ¿Alguna vida que le dice al Señor, estoy aquí, haz conmigo como tú quieras. Señor, yo he corrido, he corrido, he corrido, he corrido, pero ya me rindo porque no puedo más. No puedo más. Tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que llegar al cielo. Quiero conquistar aquellas cosas que no he podido conquistar. Poderoso es el Señor. Puedo ir a mi hija Rebeca que pase. Me ayude con una alabanza mientras oro por estos hermanos. Y el segundo llamado.